¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Miren quién está aquí! ¡Burris! ¡Ven mi amor! ¡Se choca! ¡Ven! ¡Se choca! ¡Me acaba de tirar un peón la cuchara! ¡Ven mi vida! ¡Ven para que saludes! ¡Ven para que saludes! ¡Ven! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Hola amorcitos! ¡Di hola amorcitos! ¡Hola yo soy el burrito! ¡Ay te tienes pintura de labios! ¡Hola amorcitos! Este haul lo he estado prometiendo hace demasiado tiempo y no había llegado a suceder ni siquiera sé por qué, o sea no tengo excusas pero aquí estamos, por fin vamos a hacer el haul compré demasiadas cositas bonitas en Shein no me había sentado a grabárselos pero bueno aquí ya estoy, ya llegué de hecho ni siquiera me las he probado todas pero me las voy a probar y se las voy a insertar los clips aquí así que tal vez algunas cosas no se dedica que no sé cómo me quedan pero ustedes si van a saber cómo me quedan porque pues lo van a saber por el video ahí anda el burrito miren compré esto, esto es de Shein pero no sé, como que, no sé parece como una moda, algo así en verdad la vi y la vi que económica y dije como que la voy a pedir porque uno nunca sabe yo siento que es raro porque bueno yo me considero una persona minimalista yo sé que no vivo una vida minimalista o sea no vivo un apartamento así pequeñito o sea la gente que vive así ¿qué es lo que hizo? en una vida así minimalista vivía así como que como muy poquito pero yo no soy esa persona que son acumuladoras pero yo sí siento que compro bastantes cosas que son como que sé que en algún momento les voy a encontrar un propósito y siempre se lo encuentro, o sea es como que siempre entonces esto sé que va a ser útil en algún momento está hermosísimo bueno compré este set viene este como es como un suéter porque es manga larga pero es croc y el pantalón el pantalón pero está increíble oigan está súper cómodo y ustedes saben que yo soy una persona por luctuosa o sea yo tengo lo mío esto creo que es talla L si no me equivoco si talla L y me queda súper cómodo o sea me queda como canchito no me queda así súper apretado porque antes en Shein ustedes saben que yo estoy comprando Shein hace como 10 años o sea tengo demasiado tiempo comprando Shein y antes de verdad siempre pedía pantalones era demasiado apretado en cambio este pantalón me quedó súper orgullado lo cargaba puesto demasiado cómodo aparte se ve muy bonito porque es como que combinado pues el pantalón con el topsito y de verdad que me encantó y pedí varios sets así de hecho pedí este también este sí es como short y este short este también es talla L lo único malo este short a mí me parece que como que no me hace muy buena figura no sé como que saben que mi figura es como como así o sea yo tengo como cintura de hecho muchas veces me cuesta con la ropa pero es como que mi cintura es literal una talla diferente que mi mi pompa mi pompa es como que no sé ni siquiera que talla decir porque es talla XL y mi cintura es como que talla M entonces es difícil pero este es como que es como un corte recto entonces si me lo pongo para que se me vea la cintura así como que cintura me queda como muy corto entonces si me pongo normal medio como cuadrada pero en verdad yo lo utilizo para por la casa entonces es como que no me importa así verme como así como que se vea mejor la forma del cuerpo y este está volteado porque lo cargaba pues pero súper como porque es así como colgadito la tela no es muy delgada ni muy gruesa entonces está perfecto para el clima acá es como que templado no está así como ni frío ni calor cero grados miren compré este como braga así como jumpsuit también se puede llamar pero me encanta que este es como con el cuello alto manga larga yo de hecho tengo un top que es igualito creo que es el mismo material pero este es como tiene también el pantalón y me fascina he estado obsesionada con las bragas he estado utilizando muchísimas bragas para todo en verdad es como que se hacen muy cómodas porque es como estás arreglada como con un vestido pero estás más cómoda porque es como pantalón lo único malo de las bragas es cuando tienes que ir a hacer piso porque como no tienes que desnudar pero se me hace súper cómoda y en especial últimamente que casi no salgo o sea prácticamente no salgo para nada pero si me gusta estar arregladita aquí en la casa por los videos o sea quiero ser decente o sea como por ejemplo ahorita ahorita te he puesto esto que este bueno lo mostré hace rato en instagram pero no cargamos pues eso es usted pero si un poco es usted porque ajá y esto de hecho es como un pantalón de pijama pero es súper cómodo esto pero es bonito sabes me gusta andar bonita porque en verdad no porque pensar y que ay me va de gente sino como que me gusta verme en los videos y que si dentro de 10 años tal vez ver este momento y no verme como acabada porque el otro video que subí que es el video que estaba en crisis en verdad no me veía nada bien me veía acabada y no me gusta recordarme a mi misma si sabe es una cosa mía personal como que me gusta yo soy una persona que siento que aunque no hiciera videos igualito me gustaría arreglarme saben pero en fin eso está súper cómodo pedí más cositas manga larga porque ya como que no puedo creer que ya vamos a octubre que momento aunque aquí octubre todavía como que me dio de calor es que no sé yo siento que por acá como que octubre más bien es casi que el verano es muy raro lo estaba hablando el otro día con la peluquera bueno el otro día hace como unos meses cuando había la peluquera pero bueno pedí este que me fascinó este es un body es como tiene el cuello alto manga larga pero ven como body me gusta mucho porque los bodies a mi me parecen bien favorecedores porque te los metes y te pones el pantalón alto aunque últimamente he estado hablando que los pantalones altos van a pasar de modo de vida el pantalón bajito otra vez y yo como que no no estoy preparada para eso mentalmente miren también pedí este este si es un crop top pero también cuello a mi me gustan mucho los cuellos altos no sé me parece que se ven súper bonitos y como que me gustan mucho este es como el tie dye que también saben que he estado como en esa onda de tie dye manguita larga también es cómico porque pedí manga larga pero también pedí como que no traje baños este traje baño pasé horas literalmente horas intentando descifrar como se ponían porque las tiras son una cosa muy extraña y es súper bonito y lo mejor es que es súper económico pero me costó mucho descifrar las tiras me gustan mucho las mariposas es como que me han estado gustando mucho las mariposas últimamente y este luce aquí en la casa en verdad siento que este tipo de traje de baño que es así como tan destapadito ya saben que tiene así como que tiritas me gusta mucho utilizarlo pero creo que no sé si es porque no he visto a gente en tanto tiempo pero me daría pena utilizarlo en pulga antes yo me ponía lo que no en morano no me ponía burrito gordo burrito está ahí o bajó ah pensás que había bajó que le tiene a las escaleras aquí está el burrito siempre te digo como que ciertos traje de baños para ciertos lugares por ejemplo como que si hago que sea a punta cama me puedo poner como que algunos traje de baños pero si hago que sea Disney en las piscinas de Disney me llevo traje de baños más tapados porque hay como que más niños ya saben por ejemplo este siento que sería como más para un lugar así más tapadito porque miren como es me encanta hasta el traje de baño en manga larga pero que miren para taparse del sol este de hecho me lo tengo que probar porque no sé siento que tal vez me queda un poquito como se me queme el arroz así le dicen en Venezuela como se te mete como por atrás porque yo no me considero una persona que tengo el torso largo en realidad no lo tengo largo en comparación con mis piernas pero como yo soy una persona grande el torso en realidad si es grande porque como que toda yo soy grande entonces muchas veces las cosas que son así como enteras se me mete porque todo es grande también la parte de atrás entonces puede que sea como tengo que verlo todavía no me lo he puesto pero me encanta y me encanta que sea manga larga porque para esta parte del sol y estas cositas también pedí miren este es una como una playera me gusta que esta es un poquito como darks y es así a misma onda como manguita larga pero es delgadita entonces siento que esta le sacó muchísimo provecho este este lo amo es como una braga también es así recta pero tiene como juego lo único es que si todo este material es como muy delgado y puede que no sea el más favorecedor y me da tristeza porque siento que este tipo de braga es súper favorecedora las que son así como que yo tengo dos tengo una no creo que tengo dos negras que son así igualitas pero sin el fuego y una gris y se ven súper bonitas son súper o sea te pones esto y es como que estás como súper tranquilo pero se ve muy bien en la figura de las que yo tengo pero esta y saben que creo que a lo mejor es un poquito muy grande bueno no sé ustedes me tendrán que decir esta talla L prácticamente todo lo que yo he pedido esta talla L este pantalón lo me he estado pidiendo muchas cosas así como este material pues así como en Venezuela se dice monos no sé como le dicen en otros países así como pantalones así súper casual aquí eso se utiliza muchísimo no sé justamente estaba pensando en eso porque en Venezuela uno siempre que salía salía como que muy arreglado pero acá en verdad no sale tan arreglado y esto si te pones un pantalón así y como que un topcito bonito es considerado arreglado pero no sé si en Venezuela eso es considerado arreglado hoy en día porque la moda ha cambiado entonces en verdad no lo sé coménteme como es en sus países pero miren pedí este vestido que lo amo porque tiene como que estas mangas me parecen súper bellas esta manga siento que no es una onda muy manga larga pero es que también se puede poner como un poquito sobre la mano a mí me encanta eso como que cuando tapa la mano o cuando traes como para que te tape un poquito aquí en el pulgar eso me encanta me gusta mucho este color me parece como muy cenicienta yo no utilizo casi nunca azul no sé por qué es como que no es un color ese que me atrae cuando me pongo azul no es que me quede mal ni nada siento yo siento que el único color que yo lo veo y me lo veo puesto y digo como que me queda horrible así como que no me lo quiero poner nunca es amarillo o sea es como que el amarillo y yo no sé no 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 pedí este top que es un top súper casual súper relajadito pero si lo ven ah no creo que no lo ven tiene como un hueco en el medio es como ven tiene como un huequito acá es un crop top con un huequito como en la panza en verdad siento que he avanzado mucho con mi con mis looks en no sé los últimos bueno bastante tiempo pero antes yo jamás me hubiese puesto como hueco en la panza porque me da como mucha inseguridad pero estoy contenta que pues eso ha cambiado esta es otra braga que la amo porque también tiene el cuello alto pero esta sí es más corta el material o sea es tan suave quisiera que la pudieran sentir qué lástima que eso no se pueda hacer todavía por internet que puedan sentir lo sojecita que es lo único es que sí es bien corto siento que esto me va a quedar demasiado corto pero no sé tiene creo que va a ser favorecedora ustedes díganme si fue favorecedora o no porque ustedes me la van a ver puesta y yo todavía no me la he visto puesta este es como un vestido pero esto es como no sé no sé si me lo llega a poner es muy bonito pero creo que además lo utilizaría de top porque es súper transparente o sea si te lo quieres poner tendrías que comprarle como una parte de abajo transparente ponerte como una no sé algo así que te tape porque es hermoso en verdad es un diseño muy extraño por eso me gustan mucho las cosas de Shein porque siento que las cosas que consiguen Shein son como distintas aunque supongo que ya no son distintas bueno en general así son distintas porque son distintas a lo que uno consigue en la mayoría de las otras tiendas y son bastante económicas lo único es que bueno puede que sea transparente compré este topsito porque también me gusta comprar como que topsitos así como este que dice double así normal esto es como para el día a día así para utilizar por ahí este lo compré porque lo vi lo cargaba puesto como una de las modelas Shein y me pareció súper cool pensé que puede hacer un look con la paleta con esta paleta amor caliente porque es naranja y también pedí esta correa para ponérselo a esto es como una braga pero es una braga que sinceramente miren está hecha como para que te queden las nalgas afuera pero lo pedí en verdad como para una foto se ve grande arriba pero abajo siento que no va a ser grande entonces como que esto no lo utilizaría para salir sinceramente no lo pedí con la idea de utilizarlo para salir igual uuuh esta la amé miren esto es un vestido es como una playera pero es un vestido en realidad o sea es para usarlo así como que casual he estado muy en esa onda de que te pones como que una playera así súper grande y es súper cómodo esto y andas así por la vida como que relajado pero estás demasiado cómodo es como si estuvieses en bata siento que esta es la mejor moda de la vida y la amo uuh miren pedí este vestido que me encanta miren que bello es o sea es hermosísimo tiene también el cuello creo que todo lo que pedí es cuello alto casi que todo tiene el cuello alto pero por detrás tiene la espalda descubierta es súper pegadito siento que esto es para ponérselo uno de esos días que no se sienta flaca no son ustedes pero yo tengo días el otro día que fuimos a la playa yo estaba teniendo un día flaco y de hecho el gordo me dijo wow te ves súper flaca y yo ese día me sentía flaca o sea yo me sentí así como que ay siento que el traje no me queda bien no sé qué y el gordo me tomó unas fotos y sentí como que las fotos salían y de hecho me dejaron muchos cumplidos en esa foto gracias pero hay otros días que uno no se siente así o sea hay otros días que uno es como que no me pongo me pongo esto esto mejor gracias entonces hay días para esta ropa y hay días para esta ropa por ejemplo hoy yo siento que estoy teniendo un día de esta ropa definitivamente este top me encantó porque es como un código de una computadora también tengo el cuello alto lo amé y tengo ganas de ponérmelo en un vídeo de Mariale porque estoy como el mismo verde de la pantalla verde entonces siento que si me lo pongo como que las cosas que yo ponga en la pantalla verde van a salirme en la playera que en verdad no es la idea o sea uno no quiere que eso pase eso sería malo que pase pero siento que haría cool entonces no sé que seguramente el gordo me regañaría esta la pedí y esta no sé en verdad está así como que la pido o no la pido pero decidí pedirla es como un poco rara es como un topcito así de como de gamusa pero tiene dos mariposas en las poderosas razones me gustó no sé no sé como está bonita miren y pedí también en morado el mismo conjunto ese de chores con el top así como en tie dye no sé he estado mucho en una onda morada me ha encantado y siento que esto he sido súper excelente compra porque se lo voy a usar muchísimo miren esto no sé o sea no estoy 100% segura si esto que tan bien fue pero siento que está súper bonito esto lo venden por separado es como que este top como de o sea el material es como de plástico ¿verdad? pero se puede que parezca como de cuadrillo o algo así está súper bello en verdad está hermoso y también pedí la palda lo único es que lo veo todo como un chiquito tengo que verlo ahorita ustedes seguro me están viendo con este puesto díganme fue chiquito ¿no? no sé el top en verdad me encanta pero no sé o sea no veo como esto es un top pobrecedor siento que no no agarra vi no sé yo necesito como algo que me asegure ¿saben? que me asegure la vida no yo le puedo poner un esto es como que si todavía tienes que tener muy buen cuerpo para que esto te quede no sé no sé qué tal me va a quedar pero bueno también me pedí esta top esta de brillitos esto es lo último que tengo para mostrarles yo había pedido uno rojo hace tiempo que qué bueno que lo había pedido porque lo terminé utilizando en nuestra fiesta para la paleta la fiesta sorpresa y también me pedí este que no es de brillos está hermoso pero digo que no es de brillos que es rojo que no es rojo que es como de plateado está hermoso pero me da miedo ponérmelo es muy pequeño y aparte el rojo se rompió o sea en verdad ya se rompió ya lo boté ni siquiera lo doné lo boté porque estaba roto por completo y este es hermoso porque tiene brillantes o sea es en brillantes en sí pero me da miedo siento que usar algo el rojo yo lo cargaba puesto aquí dentro de mi casa y se rompió demasiadas veces o sea yo quedé desnuda frente a mis amigos bueno frente a mi familia y no sé me da pena me da pena utilizar esto pero a lo mejor para una foto o para otra cosa aquí en la casa se puede utilizar pero en el resto me da como hasta miedo me da ponérmelo pero bueno si ayer en las compritas me encantó esta correnta así que fue muy bonita así no sé hasta acá por los ajos literal es súper dura pero bueno ahí lo tienen amorcitos burrito como que espero que lo disfrutaran gracias por acompañarme comentenme qué opinaron de las compritas y si nos vemos al próximo buenas noches